Hola Hola, ¿cómo ha sido tu estado de ánimo en el día de hoy? Un poco malo Siento oír eso, espero que pronto te encuentres mejor ¿Qué tal ha sido tu motivación durante el día? Bastante baja Genial, ¿y qué tal te has concentrado durante el día? Regular De acuerdo, ¿y cómo has estado de irritable? Muy poco Perfecto, ¿y cuál ha sido tu nivel de ansiedad? Bastante alto Muchas gracias por contarme cómo te sientes Muy bien, ¿y cómo has estado de irritable? Muy poco Perfecto, ¿y cuál ha sido tu nivel de ansiedad? Ha sido bajo Muchas gracias por contarme cómo te sientes Gracias 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 Gracias